Porque te amo Tú con la cara dura y sin soñar Sobre mi piel sabes dejarme huellas En mis heridas luego metes la sal Yo no compro, yo no compro, no extraño No sé cómo debo ser exactamente Seré como un perro bueno con su amo Sin importarme qué dirá la gente Cubrir con silencio un corazón cansado No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar con nueva actitud Tú quieres más, me exiges y me pretendes Cuando tú quieras, me exigas y me enciendes Y aunque no quieras siempre digo sí ¿Por qué te harías? Lois Aidas Mucha bachata Tú quieres más, más, mucho más Tú quieres más, no puedo darte más de mil ¿Qué más me puedes pedir? Si ya te he dado todo para hacerte feliz Tú quieres más, tú sabes hacerme sufrir Tú quieres más, y me quemas con tu fuego Termina tu fuego, y déjame a dejarme de ti Tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más, porque te amo Tú quieres más, y yo te quedo y me amo Tú quieres más, porque te amo Y aunque quiero apartarme de ti Sigo atrapado Tú quieres más, tu 아무�as Tú quieres más, tú quieres más Tú quieres más, túurfores Tú quieres más, túWWW elijk ório hu